Y pues esto es... ¡Maldito! 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 Y ahora sí comenzará La verdadera resistencia Ya en la eternidad No se será demorada Violentamente Por errores tan cortas Durada en la profundidad No será bienvenida Al infierno por la eternidad Una voz de la profundidad No será bienvenida Al infierno por la eternidad La eternidad La hermosa La hermosa No será malas No será malas No será malas Al infierno por la eternidad No será malas De la eternidad La hermosa La hermosa La hermosa De la luz El draper De la luz De la luz De la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!